¿Nombre? Lidia Sandoval ¿De dónde es Lidia? General Alvear De Alvear, bueno, ¿qué tenemos en la mesa? Gnocchi de espinaca ¿Algún secreto? Los secretos de mi suegra, que me enseñó ella ¿Lo viene conservando? ¿Son secretos? ¿No se lo dice a nadie? ¿O...? No, es lo mismo, no hay secretos, es lo mismo siempre Bueno, ¿y cuál es el tips? Bueno, la salsa, yo la hago así, salsa sola y si no con carne Hay un pesto también Y el secreto de las espinacas o las selgas es que nos lleven hervadura en la hoja sola Bien, ¿y amor? Como siempre, ¿no? Por supuesto, mucho amor Bueno, ¿qué le parece este evento? Me encanta, para mí es un mimo a mi corazón Para mí sí es hermoso, muy linda la idea Bueno, enseguida pasamos, ¿eh? Bueno, bueno Ya tenemos todo preparadito, el plato El plato listo, enseguida pasamos ¿Su nombre? Irma Irma, ¿qué ha hecho Irma? He hecho un suflé de queso y espinaca Cuéntenos un poquito acerca de esto, ¿cómo se hace, el secreto? Bueno, en realidad lo elegí por los valores nutricionales que tiene Y que no era necesario poner carne, ni pollo, ni pescado Entonces tiene huevo, manteca, leche, espinaca y queso No es moscada y los condimentos ¿Algún secretito que no se revela? No, solamente que el batido que le haces para que no se baje Hay que ponérselo, incorporárselo al último de toda la preparación Entonces, incorporas eso con un batidor envolvente Y lo mandas al horno y se levanta como los dioses ¿Qué le parece este tipo de eventos? Hermoso, 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 estoy chocha Te digo que les costó un montón a mi gente convencerme que viniera Pero estoy chocha ¿De dónde es usted? De San Carlos ¿Su nombre? Giselle ¿Giselle de dónde? De Medrano ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una polenta La señora es la dueña de la receta Es una polenta con chorizos y repollo Bien, la señora, ¿algún parentesco? Sí, sí Perdón, ¿cómo le va? Buenos días ¿Su nombre? Teresita Malicia Teresita, a ver, cuéntenos el secreto ¿Qué está haciendo? Estoy haciendo una polenta con guiso y repollo Que es una comida originaria del norte de Italia De Bérgamo Y la verdad que es un plato tan simple como la polenta Han podido, la persona que lo creó Ha podido llevarlo a un plato exquisito Con un ingrediente estrella que es la canela molida Lo hace totalmente diferente Una manera de comer polenta muy distinta ¿Ese es el secreto? Ese es el secreto Tiempo de gocción, ¿cómo se hace? A ver, yo no sé hacer polenta Y por ejemplo, primero se hace el guiso de repollo Que está ahí Se pone primero el aceite en una cacerola Se ponen los chorizos y se marcan de ambos lados Se sacan un ratito Después se pone la cebolla, la zanahoria, el ajo picado Se rehoga un ratito Después se le pone vino blanco Se agregan los chorizos y se pone el repollo Con sal, pimienta y canela Y aparte hacemos la polenta